El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. A través de esta pantalla, por supuesto, la de Globovisión. Y cuando hablo en plural, me refiero a que no solamente lo digo en mi nombre, sino el de todo el equipo que elabora para ustedes cada fin de semana. Camarógrafos, director, luminitos, sonidistas, productores y, por supuesto, el staff que los va a estar acompañando durante estas dos horas aquí, ante las cámaras. Pero también yo creo que toda parte positiva tiene su negativa y este es el tercer año consecutivo que estamos en este proceso de pandemia de coronavirus y este año justamente llegó con una ola de contagios súper fuerte a nivel mundial, no solamente en Venezuela. Pero si le sirve de consuelo, si le sirve de algo, estaba escuchando una entrevista que le hicieron justamente a Bill Gates a comienzos de este 2022 y él decía que una vez que Omicron llegue a su país y haya una alta ola de contagios, pues va a comenzar a disminuir el nivel y después a finales de año ya se va a ver como una gripe estacional. Ojalá sea así. Él asegura que en este 2022 se acaba con el coronavirus, se radica de una sola vez, pero lo que sí es cierto es que está muy inmerso en nuestra sociedad. Yo estoy segura que cualquiera de ustedes conoce a una persona que en este momento está contagiado y nosotros también la conocemos aquí en sábado de la noche y es nuestro querido Orlando Suárez. Por eso no nos va a estar acompañando en el programa de hoy. No sé si estará acompañándonos en el programa de la semana que viene, pero la Sociedad Venezolana de Infectología estaba diciendo que el aislamiento con Omicron es solamente de 10 días. A diferencia de lo que estábamos acostumbrados anteriormente, de 14, 15 días, a lo mejor 21. Así que nadie quita que la semana que viene, si él se hace su examen y sale negativo, pueda estar nuevamente con nosotros. Ojalá sea así, pero que sí. ¿Quién está aquí en el estudio desde este comienzo del 2022? Esa es Yoli Mero del Mejía. Bienvenido, Yoli. Hola, Meli. Bueno, haciendo votos porque definitivamente ese sea el comportamiento en el caso del virus. En el caso de Orlando, a quien extrañamos muchísimo, disfrutó unas vacaciones muy sentidas y muy merecidas a finales de diciembre. Y precisamente llegando de ese viaje de México, resultó positivo su prueba de PCR. Sabes que te extrañamos muchísimo. Y bueno, y usted no importa que no le conteste por el Instagram, escríbale a arroba yo soy orzo, envíele su buena vibra y su deseo de que se recupere muy, muy pronto. Y yo estoy completamente seguro que la felicidad del cuerpo siempre se va a fundir o se funda en la salud, así como la del entendimiento se funda en el saber. Así que yo creo que una persona saludable, una persona sana ya tiene toda la vida por delante. Justamente pedí a este 31 de diciembre salud y después todo lo demás. En segundo lugar, para mí el dinero, porque después digo que con salud y dinero compro el resto. Pero cada uno tendrá su punto de vista, a lo mejor el amor y otros muchos tópicos que pueden tocar, ¿no? ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo, Jolly? En segundo lugar, yo estoy segura que tú también, en primer lugar, pides la salud, ¿no? A pesar de que la enfermedad es consustancial a la vida. Claro. Bueno, yo diría que en mi segundo lugar estaría el amor. Pero el amor no solamente el amor de pareja, sino el amor que uno siente por sus amigos, por su familia. Yo creo que un ser humano sin afecto, sin cariño, está como incompleto. Pero también hablabas del saber. Aprovechemos para enviar nuestra felicitación a todas las personas que ejercen la docencia. En esta época de influencer, influenciadores, y tiene millones de seguidores, a mí me parece que hay mejor influencer que nuestros padres en la casa y que nuestros maestros y profesores en las escuelas. Así que feliz Día del Maestro por todos aquellos que pasé, ¿no? Porque me adoctrinaron muy bien a lo largo de los años. Primero el Mater Salvatoris, después la Universidad Católica Andrés Bello. No me quejo, siento que tuve en su momento una educación perfecta y los conocimientos fueron muy bien implementados. Desde el colegio hasta la universidad. Estoy segura que tú también estás de acuerdo. Nosotros compartimos la misma Alma Mater. Y bueno, yo aprovecho para mandarle un abrazo a todas mis excompañeras y a mis maestras y a las monjas de Nuestra Señora de la Consolación. Formo parte de la familia consolacionista. ¡Ay, qué bueno! Y nosotros, señores, de esta mañana vamos a comenzar un solo en la noche, que estoy segura que todos ustedes van a disfrutar un montón. Primero, porque tenemos invitados súper interesantes. Y en segundo lugar, porque lo vamos a hacer con mucho cariño y amor para todos ustedes, sobre todo porque estamos muy emocionados y con la energía arriba, con la energía a tope, porque es el primer programa del año. Tienes información justamente, bueno, nosotros estábamos hablando un poco fuera del aire que este año viene cargado de conciertos, de eventos, de nuevas, de personalidades, no solamente venezolanas, sino también internacionales que llegan a nuestro país a presentarse. Y en este caso, Yoli tiene información sobre un coterráneo que va a estar aquí en Venezuela próximamente, que hace tiempo no lo teníamos en concierto. El año pasado celebramos, o sea, nos despedimos anunciando el concierto de Alejandro Fernández. En esta ocasión, agarre su cuaderno y su lápiz y anote la fecha, 17 de marzo. El sonero del mundo, Oscar de León, ganador del Grammy, vuelve a Venezuela. Esta vez se va a presentar en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, de la mano de la productora Edenpro, ¿ok? También solamente recordarle a la gente que desde hace algunos años, Oscar es manejado por su esposa, por Zoraida, quien ha sido una... O sea, que ya Osvaldo Ponte no está allí. No, porque falleció. ¿Me acuerdas que fue manager de Oscar de León? No. Sí, claro que sí, porque está Osvaldo Ponte, padre, falleció, y Osvaldo Ponte, hijo. Ah, claro, Osvaldo Ponte, hijo. Que es el que se ocupa ahorita de Servando y Florentino. Exactamente, exactamente. Exacto. Bueno, Zoraida está a cargo de todas las presentaciones de Oscar de León, de cuadrar todas las cosas. De hecho, también se ha hecho muy amiga del otro salsero, que también es una estrella de la salsa latinoamericana, José Alberto El Canario, y parece que están cuajando algunos proyectos juntos. Y entonces, Oscar de León se presenta el 17 de marzo aquí en Caracas, pero me adelantaron que a mediados de 2022 es muy probable que se concrete el reencuentro en el escenario de Oscar de León. ¿Con quién? Con la dimensión latina. Ay, qué bueno. Así que este de 2022 tiene conto, ¿no? Sí, señor. Pero él estaba con Osvaldo Ponte Jr. en algún momento, ¿no? Que tuvo como una discrepancia con él. Es probable que se hayan separado hace algunos años, pero te podría asegurar que los últimos han sido de la mano de su esposa. Aparte, dime tú, si no es una decisión inteligente. Claro. Que tu esposa sea tu manager. Yo la última vez que vi a Oscar de León fue en una fiesta de 31 de diciembre para primero de enero ya hace unos años. Por cierto, estaba compartiendo ese evento con Rocío Higuera ya hace unos años en Miami. Y de verdad que él tiene una energía increíble. O sea, muchas veces tú lo puedes ver por cualquier calle de la Ciudad del Sol trotando en la mañana cual teenager. Tiene más energía que nosotras dos juntas. Bueno, de cualquier manera, nosotros tenemos más información sobre Chino Miranda. Se han corrido muchos rumores. Hemos visto, bueno, ponen contexto a los televidentes sobre qué es lo que está pasando. Y es que precisamente entre el miércoles y el jueves de esta semana, a través del podcast del programa El Gordo y la Flaca, una de sus reporteras anunció que en efecto Jesús Miranda se encontraba de vuelta en Venezuela porque no estaría muy bien de salud. Ella en ese podcast aseguró que Chino Miranda se encontraba recluido, hospitalizado aquí en Caracas y quien estaba resguardando de su estado de salud era obviamente su mamá porque si ya concluyó su relación y su matrimonio que tenía con Natasha Rao y ya no hay ningún nexo y no hay ninguna obligación de ninguna manera, pues ¿cuál es la mejor decisión? Volver a Venezuela y, bueno, que sea... A uno no le duele a más nadie que no sea familia de uno. Claro, él tenía una relación sentimental con Daimar Mora, quien fue su novia, esta que se había dicho que en algún momento había estado tras las rejas ya hace algunos años y dicen que precisamente por este hecho no lo pudo soportar y terminó la relación. Sí, es que de hecho en ese mismo espacio hablaron acerca de eso y comentaban que supuestamente el círculo cercano de Chino había asegurado que no había podido soportar la presión y los comentarios que habían ejercido sobre las redes sociales porque, como recordemos, en el año 2011 ella se vio involucrada en el robo de una camioneta. En otras palabras, tenía antecedentes penales y, bueno, quizás Jesús no estaba acostumbrado a relacionarse con una persona. Quizás si él no hubiese sido una figura público y no se somete a esa relación a semejante escrutinio, No, también no sabemos si ella le había confesado esta realidad. Probablemente se enteró a través de las redes sociales y ella nunca se lo dijo de frente, que eso también pudo haber sido otro detonante para finalizar la relación. Pero lo que sí es cierto es que recientemente quien habló fue Rondas Figueroa, dijo que se había comunicado con un miembro de la familia de Chino Miranda, que él sí se encontraba en Venezuela pero que estaba en su casa, que no se encontraba recluido en ningún centro asistencial. Y si ya está en casa después de que le dieron, qué sé yo, de alta. Yo lo último que había sabido de las noticias de Chino acá en Venezuela es que había vendido una de sus residencias, de sus propiedades en El Atillo. Hasta ahí me había quedado, hasta que esta semana, porque acuérdate que Chino se alejó de las redes sociales desde septiembre del año pasado. Él mismo dijo, por mi salud mental, me voy a concentrar en mí, que pum, que pum. Y no supimos más nada de él hasta esta semana que conocimos esta información de la reportera del Gordo y la Flaca. Bueno, a mí sí lo que me parece no atinado, digamos, por no ponerle otro calificativo, es que atienda a los medios internacionales y que sus familiares atiendan los medios internacionales y dejen en visto a los medios locales, sobre todo a su manager, porque nuestro equipo de producción tuvo la oportunidad de comunicarse con él y lo dejaron en azul. Entonces, si uno está preocupado, si uno siente incertidumbre, si uno quiere brindar la información más allá de lo que está diciendo un periodista que por más que sea venezolano, en el caso de Rodner Figueroa, está en Miami, está fuera de nuestras fronteras, si Chino Miranda está en Caracas, ¿qué es lo ideal? ¿qué es lo idóneo? Que un periodista venezolano brinde la información. Está bien, no escoja sábado en la noche, escoge a otro periodista o a otro medio de comunicación. Que no es lo ideal. O a otro programa. Que no es lo ideal. Pero no vas a estar con el gordo y la flaca porque te da más publicidad o con Rodner Figueroa porque, bueno, no sé, porque también está en la Ciudad del Sol. Javier Seriani también se había hecho eco de esa información y tú sabes que Javier donde pone el ojo pone la bala. Bueno, de cualquier manera nosotros vamos a seguir tras la pista, vamos a continuar intentándolo. Ojalá pues den algún tipo de información porque nada cuesta, entiendo yo, decir, bueno, sí, se encuentra bien, está en la casa o mira, está en proceso de recuperación, lo está teniendo su madre, no veo la razón por la cual dejar en azul y no decir ni un hola. Completamente de acuerdo contigo. Así que nosotros vamos a la primera pausa comercial de la noche. Les voy a contar desde este momento que vamos a utilizar una etiqueta. Es bastante creativa. Sábado de enero. Sábado de enero es la que vamos a estar utilizando a lo largo de estas dos horas de programación para que se contacte con nosotros, para que interactúen y para que podamos ver cada uno de sus comentarios a través de arroba sábado de la noche jefe, que es la cuenta que nos conjuga, pero también están las personales de Yolilu y Melisa Rauseo. Esta es la primera pausa comercial de la noche y al regreso volvemos con los primeros invitados del día de hoy. Yolilu y Melisa Rauseo Yolilu y Melisa Rauseo